Primero que todo preguntarte tus impresiones del partido, fue un partido super trabado contra un equipo que a nivel femenino siempre es potente como Colombia. Sí, yo creo que jugábamos bien, tuvimos más la posición de balón que ella, no concretamos bien las ocasiones que tuvimos, pero igual sacamos el partido adelante y pudimos sacar un 2-1 que tampoco es malo para el primer partido que hemos jugado de amistoso para prepararnos para el sudamericano. Eso, preguntarte también, profundizar en eso, ¿cómo nos aportas este tipo de partidos pensando en el sudamericano que se viene? Que te declaro que en Granos querías pelear por un cupo al mundial. Sí, ya queda poco al sudamericano, estos partidos nos sirven mucho para prepararnos, para conocernos como compañeras, para saber cómo jugamos y para preparar todas las tácticas que tenemos del profe que nos dice y nos sirven demasiado estos partidos internacionales para prepararnos por sudamericano. ¿Qué faltaría por corregir? ¿Cuáles crees tú que son las cosas que hay que ir mejorando para que el equipo se desarrolle mejor? No, eso lo vemos después cuando vemos los videos del partido, vemos todo y ahí vemos que corregimos, que no, que nos faltó, que no nos faltó y lo trabajamos para después llegar al sudamericano bien parada y hacerlo lo mejor posible. El gol por la selección siempre es bonito, me gustaría que nos comentes cómo es ese gol y cómo lo sientes tú en un partido con un rival siempre complicado como Colombia. No, bueno, es un orgullo haber metido mi primer gol en un partido internacional, como se dice, y estoy muy feliz y ojalá siga con esa racha goleadora que siempre estoy ahí metiéndole los goles y la verdad que estoy muy feliz y orgullosa de haber metido el gol. Lo mismo que le preguntaba un poco a Claudia, ¿cuáles son las cosas que se pueden ir mejorando pensando en los compromisos que se vienen en el partido del sábado con Colombia y obviamente en la óptica puesta en el sudamericano? Bueno, ya sabemos cómo juegan ellas, entonces ellas son fuertes y van con todo, entonces nosotros ya el sábado tenemos que ir mentalizadas, nosotros también tenemos que irles fuertes y obviamente ganarlo, el sábado sí o sí se gana. Este es el primer partido, Alex, como técnico de la sub-17, ¿cuáles son tus impresiones del trabajo del profe Castro en estos poquitos días que han podido despertar con él? Bueno, él es bastante bueno, para mí me gusta mucho y la verdad que el apoyo de él siempre es muy bueno, para mí por ejemplo me apoya mucho y el de mi compañera también es muy bueno y ojalá él le siga metiendo para que nosotras por lo menos lleguemos al mundial que es nuestra meta y obviamente ganar el sudamericano. Gracias por ver el video.